ajá mi hermano y tú que haces enganchar allá arriba pareces una mica ven vamos a hacer las cenas que ajá mi hermano y cuál es el afán deja que yo me coma esta última mandarina todavía es temprano mi hermano ajá y que podemos hacer nosotras horas de cena mi hermano y porque no nos hacemos la receta que preparamos aquel día yo sé que a la gente le va a encantar lo primero que vamos a hacer un arroz de zanahoria venimos a montar caldera fogón y le echamos manteca echamos un poquito de ajo ya estando así miren de este color amarillito ya le vamos a echar el agua componemos el agua con un poquito sal apenas el agua estirbiendo le hondíamos el arroz por acá tengo una pechuga de pollo ahora vamos a picotear nos vamos partiendo en cuadros pequeños miren ya está robert está listo para tapar ahora lavamos esto muy bien con limón sazonamos con sal y para que quede crocantico vamos a echar la harina de trigo miren ya el arroz estuvo bueno ahora sí voy a bajar montamos el caldero este negro con un poquito de manteca ya la manteca está chillando vamos a echarle el bollo por acá me voy picando una rama de cebollín media cebolla y cilantro por acá machucamos tres dientes de ajo rallamos medio poco para sacarle el zumo ya este pollo está frito ahora vamos a bajarlo de nuevo vamos a montar caldero con un poquito de manteca una miguitica oye porque esto apenas es para sofrir las verduras echa el pollo mi hermana que esto está sofrido ahora sí vamos a sacarle el zumo al coco le agregamos un poquito de agua y colamos el zumo al coco mi hermana echaselo aquí está y miren aquí tenemos la piña para jugo miren esta delicia ya está usted tiene que hacerse este pollo yo ya vamos a bajarlo se ve apenas aproximadamente entre 5 a 6 minutos ya después del zumo es una delicia mi hermana cuando usted quiera preparar comida sabrosa esta es la que tiene que hacer no va a querer hacer pollo de otra manera sino de esta prepárenlo de esta manera y nos echarán el cuento no se van a arrepentir esta es una de las maneras favoritas de nosotros comer pollo y este juguito de piña que está sabroso bueno mi gente chao chao y preparen esta deliciosa receta